¿Qué tal amigos? Hoy tendremos revelaciones desde la frontera norte. Un informe sobre el malestar de los habitantes que vuelven a sufrir los efectos de las fumigaciones con glifosato. La millonaria indemnización ofrecida por Colombia no llega. También entérese como el turismo y la actividad minera ponen en riesgo al agua. El bien más preciado en el desierto chileno de Atacama, el más seco del mundo. Hasta aquí llegaron nuestras cámaras. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360 Colombia continúa usando el glifosato como veneno para matar los cultivos ilícitos de cocaína en la frontera norte. Pero lo hace bajo los parámetros del convenio que suscribió con Ecuador hace exactamente un año. Luego de 12 meses de esa firma, se encienden las alertas. La zona de exclusión que era de 10 kilómetros se reduce a 5. Los habitantes temen que el veneno llegue a través del viento. Las plantaciones de coca están cada vez más cerca de Ecuador. En este viaje de Hernán Higuera, con la producción e imágenes de Juan Enríquez, Visión 360 revela que los campesinos colombianos optaron por sembrar al borde de la frontera para esquivar el glifosato. Trabajando en el trabajo, a escuchar una avioneta, uno tiene que buscar a donde más puede esconderse. Son 12 años de fumigación con glifosato que Colombia hace para erradicar los cultivos de coca en su territorio. Este es mi viaje número 30 a la zona del Putumayo, pero es como si fuera el primero, porque los miedos no han cambiado. La tensión en la zona limítrofe es la misma de toda la vida. El abandono sigue intacto, la pobreza imbatible. Y el clamor de sus habitantes recurrente, ayuda, desarrollo, trabajo y paz. Sí, lo que usted ve es lo que el campesino ecuatoriano cosecha hoy. El glifosato que cayó en los cultivos ecuatorianos hasta el año 2008, aún no permite que ellos salgan de la crisis que dejó. ¿Ya sirve para la comida? Pues no, porque es para las chanchas. Y para uno todavía no falta, todavía porque engorda. Esto es dura la chanchas y debe ser suavita, la cascarita para pelarla. Y ya de este poste no menos tiene que ser el poste. ¿Y así desde cuándo sale la fruta? ¿Desde cuándo está así? Desde el plan Colombia, de ahí había naranja, qué belleza. De servirse vendíamos, hacíamos algo, había dinero ya de una cosa, ya de otra. Y ahora, amargados y vuelta a las funigaciones. En su mente está el imaginario del veneno que llueve, los enferma y mata, de ese al que le temen venir de nuevo. Esto ya no sirve, ni es alimento para nosotros. Desde hace seis años, ya no lo ven tan cerca como hasta el 2008. Ahora, su preocupación tiene asidero porque saben que después del acuerdo que hace un año los cancilleres de Ecuador y Colombia firmaron, el ruido de las avionetas que tanto los asusta, puede estar desde este 9 de septiembre a tan solo 5 kilómetros de ellos. Para entenderlo mejor, el acuerdo establece como procedimiento una reducción paulatina de la zona de exclusión en tres años. En el 2013 se fumigó después de los 10 kilómetros. Como no hay afectaciones, desde este mes, Colombia puede fumigar después de 5 kilómetros. Y desde septiembre del 2015, la zona de exclusión se reduciría a dos kilómetros. El canciller Ricardo Patiño está convencido que ese acuerdo es una herramienta segura. Que hay procedimientos, dice, que evitarán que Colombia vuelva a causar daño en territorio ecuatoriano con el herbicida. Esto es muy importante, Hernán, decirlo. Eso establece el acuerdo. El acuerdo establece, si ellos fumigan entre los 5 y los 10 kilómetros y hay una deriva hacia nuestro territorio y lo comprobamos, inmediatamente volvemos a los 10 kilómetros y ya no se permite la fumigación de los 5 kilómetros para acá. ¿Pero ya no se habría generado un impacto ahí, canciller? Bueno, pero el acuerdo al que nosotros estamos llegando es que inmediatamente verificamos. O sea, no es que van a fumigar todos los días. Durante los últimos 12 meses de vigencia del acuerdo bilateral, el gobierno colombiano debió utilizar avionetas de un solo motor, diseñadas para la fumigación. Debió también informar al Ecuador con 10 días de anticipación, el cronograma y las coordenadas de sus aspersiones. Debió respetar parámetros técnicos como fumigar a 40 metros de altura, a una velocidad de 170 millas por hora con vientos de 5 nudos, a una temperatura de 35 grados, con una fórmula de 44% de glifosato, 1% de coadyuvante Cosmoflux y 55% de agua. Las descargas se deben hacer hasta 23 litros por hectárea y hacerlo antes de la media tarde. ¿Lo ha cumplido? No ha habido ninguna aspersión en los 10 kilómetros en este año, afortunadamente, ninguna. Ha habido aspersiones después de los 10 kilómetros, o sea, en la zona que no estaba establecida como que debía ser informada. En teoría, hay una comisión científica bilateral que está permanentemente monitoreando si el viento arrastra el veneno hasta el Ecuador. Pero los nombres de quienes la integran son como un secreto de Estado. No se informa tampoco, porque esta es una preocupación que a veces se nos ha dicho ¿y por qué no nos informan cuándo son las aspersiones? No podemos informar. El gobierno colombiano nos lo dice a nosotros y nosotros nos preparamos para el control, para la verificación, pero no podemos informar porque eso puede provocar. No olvidemos que allá todavía no se ha firmado la paz y que todavía hay problemas. El Plan Colombia tenía como propósito erradicar las plantaciones de coca a lo largo de la frontera que colinda con Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La pregunta es, ¿se logró? No hay la secuencia, los 360 grados en el enfrentamiento del tema, ni en el combate de la producción, ni en el combate de otros factores. ¿Qué pasa con los precursores químicos? Siguen entrando en grandes magnitudes. ¿Qué pasa con gasolina blanca? Sigue saliendo del país en magnitudes mayores que su consumo. Y otra serie de precursores que no tendrían por qué consumirse en las magnitudes que conocemos, están significando que eso está sirviendo para procesamiento de droga. Sigue saliendo del país en magnitudes mayores que sucede cruzar el río y entrar a territorio colombiano, con temor. Y es que no se sabe quién es la autoridad en estas fincas, la guerrilla, el ejército de liberación nacional, los paramilitares o el narcotráfico. 50 pasos bastaron para llegar a esta plantación de coca. Nos recibe Jairo, su dueño y su cuñado Richard, asustados igual que nosotros. Ellos son dos campesinos que desempeñan un oficio conocido como raspachines. ¿Qué tiempo lleva raspando? Como de los 10 años. Ellos saben que esto es ilegal. No solo están en medio de plantas de plátano, sino que viven entre dos fuegos. Los grupos armados irregulares y el gobierno representado por la policía o el ejército. A este último le temen más. ¿Cuántas plantitas tiene usted? No, pues, ¿qué podrá haber allí esos? Pedacitos, pedacitos, dijo ahí, ¿qué marcaría? Si acaso, si a muchos, si a muchos, puede haber una hectárea. Yo por pedacitos. ¿Una hectárea sembrada? Más o menos, sí. ¿Cómo ustedes se cuidan de que no les quiten esta plantación? No, pues, ¿cómo sería allí? Ahí sí dijo, ya, eso ya no, bien, ya es como por la fuerza, ya vienen a uno, ya que si pronto ya se pone de necio con ellos, pues se lo llevan. Tú pues cuidarse, salí a correr. ¿Qué tiempo lleva raspando? De como de los 10 años. ¿Ya? ¿Y en qué te ha ayudado a ti esto, por ejemplo? Pues, simplemente para vestirse uno, por ahí andar, porque más no va tampoco, porque usted sabe que esto hay veces que llega a buen precio, hay veces que rebaja, hay veces que todo se lleva a uno. Es como todo, digámoslo, porque, ¿ve? Y sí, usted sabe que un cosechero depende de lo que usted raste, se gana. Si usted coge 10 arrojas, 50 diarios, y si coge menos, ve que saca un día de 20, depende del tajo también. ¿50 mil pesos diarios? Depende del tajo, porque si usted va a un tajo malo, él coge, ¿qué? Dos arrobas, arroba y media, son 7 mil pesos, pues, va sacando. Eso es más o menos 3 dólares. Eso, 3 dólares. ¿Y por qué no dedicarse a otra cosa? Más no se da aquí, digamos, si nos ponemos a sembrar maíz, el maíz lo pagan barato. Y casi no se da, en estas tierras ahorita. Y si nos ponemos a sembrar yuca, regalada. ¿Para qué? Usted se mata cargando, llevando el transporte de aquí, allá más le vale el transporte que lo que vale en el pueblo. Estar a la orilla del Putumayo les beneficia. Esporádicamente han llegado por acá los erradicadores manuales. Destruyen y se van. Pero la planta vuelve a crecer en 4 o 5 meses y el negocio crece también. Aunque resulte difícil creer, toda esta plantación ya está vendida. ¿Y eso a quién se vende? Y eso es todo. Y eso se lo va a vender a los mismos de... a las autoridades de por aquí, como ustedes saben. Pregunta evadida. Sabíamos que no iba a revelar el nombre de sus clientes. Después de raspar la mata, entonces ya viene de ahí. Al cajón, como decimos, ¿no? Aquí lo que tengo, una ropa lo que vale 5 mil pesos, o sea, 2 dólares 50, lo que me gano medio día. Ya se la pica. Ya se la pica. La cal que hace? Ayuda a pelar la hoja. Los abuelos que todos los tiempos han trabajado con esto. Es que los abuelos, los antiguos ya han trabajado esto y uno ya les aprende a ellos ya. El nutrimón está ahí. El nutrimón ya está ahí. Lo que ahorita lo revolvemos va a echarlo ya a la hoja. Es el amoníaco. De aquí le llamamos. Este es el que ayuda a pelar esta. Este entre, entre más leche de este amoníaco, a la hoja más rápido sale. Más rápido pela. ¿Ustedes no se protegen con nada? Nada, nada. Gasolina, todo le cae a uno en los ojos, la vista, todo eso. Fresco, fresco. ¿Y no les...? Claro, solo afecta los pulmones a uno. Oye, que esto es dañino, pero usted sabe que... La gasolina, las vistas, lo mismo. Esto es lo único que da para sostener, dijo, los de la familia. Y luego la echamos a los tambores. Después de los tambores le echamos la gasolina. La gasolina la dejamos ya una o dos horas y que la gasolina recoja la mercancía, la coca, como dicen. Lo que observamos es solo una parte de este ilegal proceso. La mercancía le llaman a la pasta base de cocaína. Es lo que venden por kilos. Les pagan un millón cuatrocientos mil pesos por cada uno de ellos. Es decir, un kilo cuesta más o menos unos ochocientos cincuenta dólares. ¿Y tú sí sabes que esa droga mata a personas? Claro, eso todo el mundo lo sabe, pero como no hay otra opción ya cómo sobrevivir nosotros como campesinos, entonces nos toca que... hacernos lo de la oreja mocha, como dicen. No hay otra opción. Jairo, ¿y si a ti te quitan este cultivo, ¿a qué te dedicarías? Pues ahí sí está como grave, dijo ya. A seguir cogiendo el arma y... a pelear con los demás, con los que nos atacan, porque qué más. No hay otra cosa que hacer, dijo. ¿Tú antes hacías eso? ¿Ah? ¿Tú antes hacías eso? No, nunca, pero pues como vamos, dijo, cada vez más violencia y más violencia. No hay otra cosa que hacer ya. Las plantaciones de hoja de coca se encuentran en el límite con el Ecuador. No se puede calcular cuántas hectáreas de estos sembríos ilícitos existen del lado colombiano. Para unos es una fuente de trabajo y una fuente de vida, pero para otros, sobre todo del lado ecuatoriano, es el origen incluso de la pobreza. Porque no haya inversión social. Lo que hace el gobierno colombiano es aumentar militares en la frontera y lo mismo Rafael Correa también está metiendo para acá. Y eso no dará nunca solución al problema. La solución está en tener inversión social con el campesino. Las plantaciones están ahí, como forma de sustento para el campesino colombiano. Como empresa de la que solo lucran los narcotraficantes. Las plantas que debieran estar fumigadas o extinguidas siguen vivas, como epicentro de un problema social que traspasó los límites fronterizos y los límites de la tolerancia humana, sobre todo del lado ecuatoriano, donde tienen sus alertas encendidas porque la fumigación se puede hacer a cinco kilómetros de donde están. y si no hay efectos durante el próximo año, el acuerdo permite a Colombia llegar incluso a fumigar a dos kilómetros de esta frontera. La firma de un acuerdo entre Ecuador y Colombia en el tema de las fumigaciones no cesó el reclamo de los pobladores fronterizos. Ya regresamos. Esto es Visión 360. Sí, lo prometieron, pero no cumplieron. No cumplieron. Una sola vez vino uno, me visitó, pero ya en mi mamá. Lo dejaron en la pobreza. Sí, en la pobreza quedé yo. Gracias por ver el video.